¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Arsulvipal Evobet Y lo habíamos dejado que habíamos vuelto De conseguir completar nuestra misión Que era dejar ahí la cama y una pequeña casita Entonces ahora estamos bien De momento, cuidado, de momento Ya veremos, aquí pues para cocinar la carne Vale, la carne, no sé, cojí bastante En general, no sé exactamente de que bicho era Pero tenía bastante carne Por aquí, bueno, tengo todo Es que realmente ahora tengo todo, entonces habría que ir dejando cosas No sé por qué Pero Hostia, puta Eso es un Parasaurolophus No sé por qué, pero tengo esto Una lanza de metal Que yo no sé muy bien en qué momento cogí esto Pero tengo una lanza de metal Lo cual pues está de puta madre Creo Creo Es que no sé qué he hecho antes, tío Antes tenía aquí una antorcha Y he juntado, creo que he juntado Es que no sé, no sé si es esto, pero es que Como no tengo ni puta idea Lo que ha pasado Vamos a hacer, por ejemplo, una antorcha No puedo, tío Me falta Silex Vale, espérate Ah, coño, aquí tengo Silex Un momento Porque esto pone, ¿veis? Esto pone Celeba las fiestas No sé qué Cuando se usa una antorcha Puedes cruzarla como antorcha de pared Ni puta idea Ni puta idea, pero La he intentado juntar con una antorcha Porque, no sé Para hacer algo Muy triste Esto todo es muy triste No sé A ver, a ver, no sé Es que se me ha desaparecido la antorcha Antes tenía una antorcha ¿Veis? Antes tenía aquí esto Y lo que he hecho ha sido Coger esto y juntarlo ¿Veis? Que además pone como que se puede poner Y lo he hecho Y... Y ahora ya no tengo antorcha Pero no sé qué ha pasado Que... No sé ¿Qué ha pasado? Vale, se me acaba de desaparecer la antorcha Así del palo ¿O qué ha pasado aquí? No, coño Está aquí la antorcha, ¿no? O sea What the fuck Ah, vale Ahora tengo esto Vale, vale, vale Ahora tengo esto O sea, esto es como un componente De la antorcha Lo juntas con la antorcha Y te haces una antorcha de estas A lo vengada Y esto supongo que se usa Como una vengada O no sé A ver Ah, ¿veis? Ah, vale Es para celebrar El aniversario Y todo eso Toma, te estoy quemando la piel ¡Sí! Oh yeah Bueno, en fin No sé A ver si algo fuera Es inútil Así que... No sé Ni siquiera se puede stackear Es una... Bastante una putísima mierda Pero no pesa nada Al igual está bien A ver Vamos a empezar a tirar Todas las mierdas estas De las veces que hemos muerto Mira, ya van cinco Con todo... No, ¿qué coño? Seis Con todo esto Seis muertes al menos Mínimo Y mira porque He dejado... Me he dejado algunas cosas Entonces he muerto más veces Seguro Vale, a ver ¿Cómo estoy yo de equipamiento? ¿Dónde está mi cuerpo? Vale, no llevo nada ¿No? Pues vamos a equipar esto Esto Tengo esta lanza Que me gustaría Aguardarla Por si acaso Por un tema de venganza Si se me matan y tal Pues para ir a vengarnos Pues usaremos eso Pero no la quiero usar De primeras Porque es buena Tío No sé de dónde La he cogido Pero es buena Entonces vamos a guardarla También tengo piel Del bicho ese De Sarcosuchus Que pone este trofeo Demuestra tu valía Como cazar No sé si se usa para algo Pero de momento La dejamos aquí Esto no sé qué es Pero no de Titanoboa Este trofeo demuestra tu valía Anda Son como trofeos Muy bien Tienen cero usos Pero son trofeos Maravilloso Habría que hacernos un cofre Mira ahí Uf, 78 ¿Qué dices? 96 de esto ¿En serio tengo tanto? Vale, me falta Silex Vamos a repararnos la Ay, no, no, no Esto no ¿Qué coño? Esto no Esto podemos tirarlo Bueno, da igual Vamos a dejarlo aquí también Da igual Es que coño Vamos a tirarlo Al final es que llevo Demasiadas cosas siempre Vamos a hacernos otra Espérate Vamos a coger madera Y nos haremos otra Otra caja Para guardar más cosas Porque ya se me está Se me está acabando esa Y soy yo Van creciendo los árboles También en este mundo Maravitupendo Tope fantástico Porque creo que este No estaba, ¿no? Todo esto ya lo destruimos ¿No? Me lo parece a mí Bueno, está bien que vayan Spawneando Porque así coño Así tienes más madera Y esto es del inicio Desde el inicio Que spawn Donde spawnamos aquí Que había esta 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 pila de yeña Y no la cogí En su momento Me gusta hacerme una balsa Solo por Yo que sé Por hacerla Es que no tengo ningún objetivo En concreto O sea Hasta que me canse Voy a ir haciendo aquí Matando dinosaurios Comiéndome su carne Viviendo Epic aventuras Muriendo mucho Y cuando me canse Pues diré Pues hasta aquí la serie Y ya está No me apetece Ni siquiera cogerme un dinosaurio Me gustan Mirarme los dinos Pero no No subir encima de ellos No soy No maltrato yo Dinosaurios Ni animales Soy bondadoso Con el medio ambiente Solo los mato Para comer El resto ya me da igual No los uso Para aprovecharme De su velocidad Soy así de bueno Imaginaos Vale Espérate Para hacernos Ah no puedo Me falta fibra Me falta muy poca fibra Pues nada A coger fibra Vale Pues lo que haremos hoy Es eso Una balsa Poder ser Vamos a intentar Al menos No sé cuánto era Era muchísima madera Pero demasiada 250 Tengo 150 Tengo un montón también Todos los huevos Vale De piel De piel sí que me va No que coño Ya tengo piel suficiente Para hacer esto también Y fibra Fibra me va a faltar un poco Pero vamos a coger Juntaré toda la que tengo Y a ver si puedo hacerme una balsa Espero Confío Por el amor de Dios Que tampoco Que esto no sea como Minecraft también Y que las balsas O sea El equivalente a Minecraft De las barcas Eh Sean un poco resistentes Y no se destruyan A la que te muerda Un megadodón No sé si me explico Que puedas No sé Es que no sé cómo funciona Pero tío Coño Joder Que sea un poco más Resistente el tema Que puedas hacer cosas ¿Sabes? Que puedas irte por ahí Por allá Más o menos seguro Pero seguramente Los bichos más grandes Te van a atacar seguro Megadodón Bichos de esos Pues seguro Me gustaría hacerme alguna cosa Es que no sé si hay algo Pero Algún sistema Para evitar Que te detecten Como una poción De invisibilidad Iba a decir Invisibilidad O algo así Pues esto estaría muy bien Pero seguro Que no se puede O no sé O como un repelente O algo así También me he dado cuenta O al menos es mi percepción Que si vas por la noche No debe haber tantos peligros Entonces Posiblemente Nos vayamos a mover Por las noches Nos moveremos A encontrar Pues otros Otros lugares Para establecer ahí Nuestras bases De teletransporte ¿Vale? Por la noche Iremos pues Y luego por el día Haremos un poco La exploración así visual Porque no se ve un carajo De noche Entonces Hay que ir de día Y el Ticeratops Tío ¿Qué hacemos con ese? Ese ataca El Palasaurodophus No lo sé Pero el Ticeratops Sí que ataca Entonces Hay que ir con cuidadito Me gustaría A ver Soy sincero Fuera coñas De tonterías animalistas Sí que me gustaría Tomar un bicho de estos Estaría guay Entonces Veremos Tengo un montón de carne Se va haciendo más Tengo también carbón Que con esto podemos hacernos Podemos hacernos Polbra y mierdas de esas Para hacerte Después Más adelante esto Para hacerte una pistola O cosillas de esas Lo vi cuando Vi el crafteo de la No, no, no He hecho otra ¿No? He hecho otra Ah porque me he puesto el plano Es que siempre hago lo mismo Tío Me he puesto el puto plano No tengo que poner Tengo que poner El objeto Tengo dos ahora Vamos a nuestra Maravillosa casa Que apenas tiene pedazos Es fantástica Si es que esto Es súper poco práctico Tío Para llegar ahí O sea No, no sirve Vamos a ponerlo todo por aquí Algo pirata Una por aquí Y esta Por aquí Alrededor del fuego Y vamos a dejar mierda Que no usamos Como esto 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 Vengalas Ya ves tú Ya ves tú Que uso tienen Increíble uso Esto da igual Esto sí que voy a dejarlo Arcos sí Al menos Todos Menos uno Que es el que llevo puesto ahora Entonces esto lo dejamos ¿Qué más? Bueno y ya está Madera también vamos a dejar un poquito aquí Y esto también ¿Vale? Voy a llevar poquitas cosas Porque quiero coger más madera Y más de todo Y para tener al menos Peso suficiente Para llevarlo todo Pues por eso Vamos a comer un poquito Me gustaría hacerme una pequeña casa ahora Para ponerla Haremos una pequeña casa Una pequeña casa me refiero a A el piso O sea Un cubo Como eso de ahí Que teníamos hecho Como eso Como eso de ahí Bueno no se ve Pero como lo que hicimos por ahí Un cubo Básicamente Un cubo De madera Y dentro Una caja Y lo que haremos será Hacernos teleport ahí Hostia se me ha roto el de este Hacernos teleport ahí En la cama Y luego ahí tendré que ir Rápidamente a hacerme un pico Y a cogerme Las cosas Cosas necesarias Para Para En fin Para dejar cuatro cositas Allí en la caja O incluso cuando Cuando vayamos ahora Posiblemente Lo haremos esto En vez de Sí seguramente haré esto Iré con muy poquitas cosas Con lo mínimo Y ya me quedaré por ahí Y empezaré a hacer vida ahí Más o menos Que no sé exactamente Cómo va esto No sé O sea No sé muy bien Cómo te Cómo te aseguras Las zonas Si tienes que poner Antorchas O qué pollas tienes que hacer Pero desde luego Si me quedo muy por ahí Seguramente van a Spawnear otros Bichos enemigos Y si no van a Spawnear Aquí donde estoy O sea Donde estoy Spawnean ahí Y luego saldrán ahí Bueno entiendo yo Es que no sé Cómo va Es que no tengo ni idea Cómo funciona el sistema En este juego Hostia semilla de tinto berro Y tú Nos han dado semillas ¿Qué coño? Podríamos hacer huertos también Y campos Podríamos hacer algún campo Hoy o mañana No sé Que me gusta mucho Y explorar estas mierdas Y arriesgarme Y morir Y todo eso Es divertido Sí Es muy divertido A ver Me pone en tensión Y esto está guay Pero Pero mucho Mucho Dice Ya está bien Está suficiente Desforestación El poder Del ser humano Poder humano Toma Toma Sí Está sobrecargado Otra vez Tío Macho ¿Pero qué pasa? Uy es verdad Estoy ahí a tope Vamos a hacernos otra caja A ver si Disminuye un poco el peso Sí Perfecto Vamos a remojarnos El bigote Que estoy ahí Deshidratado Estoy a punto de morir Podemos ir ahí también Con una balsa Y poner ahí una cama Por ejemplo No sé Por poner ejemplos de cosas Tampoco sé cómo se comporta la balsa La balsa Si la dejo aquí Se va a mantener aquí O va a hacer despawn también O se va a destruir O van a venir putos hijos de puta A matar A destruírmela Mira El lictiosaurio ahí Haciendo sus mierdas Ese es colega Ese no hace nada Guau tío Cuántas cosas Macho ¿Eso es una medusa? ¿Eso de ahí? No me detectan Bueno no me detectan Porque estoy lejos todavía Pero De ellos Pero Si me acercara Pues coño Seguramente sí Y Spawnaste aquí Desde el primer día Entonces ¿Has venido Desde por ahí? ¿O de dónde se supone que? Hombre Ahí no hay más mapas Es decir Si te vas para allá Supongo que chocas Contra la pared ¿No? O algo así Hostia me ha dado Mira el megadodon Como hace sus travesuras What the fuck? Acaba de coger un pez El teranodon ese Un pez Pero un pez Que era como dos Dos de Dos como él O sea era enorme Tío Megadodon Hostia que gusto Megadodon Ven con papi Vente ¿Cómo que? Ah va me he cansado Ven aquí Ven aquí Oha muchacho Muchacho Oh shit ¿Se aproxima o se aleja tío? Le he dado Le he dado eh Le he dado Ja Pringao Mira mira Ya viene Ya viene Ja ja ¿Qué quieres que haga? O sea ¿Qué te piensas chico? ¿Qué estás jodido eh? ¿Estás jodido eh puto? Madre mía ¿Va a ser el primer animal Que mate Sin que me mate él? Hostia Hostia No puede pasar Puedes pasar eh ¿Listo? Reputo Vamos A ver si lo mato Me gustaría mucho matarle Seguro que me dan Sus dientes O algo Como logro Está bien Porque se quedan aquí bugueados Y tú tienes Tienes vía libre Ja 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 ¿Sí o qué tío? ¿Voy a matar un Megadodon? ¿En serio? No es que sí por favor Y un bicho menos Dando por culo tío Mira su coda Está ahí reventada No sé exactamente Qué está mirando Pero O sea Está un ¡Uh! ¡Sí señor! Vale ¡He matado un Megadodon! ¡Uh! ¡Sí! Ahora estaría bien Ir ahí Pero claro ¿Cuántos enemigos mortales habrá de camino? Porque claro Es que esto Lo bueno es que se ha quedado ahí En medio de la roca esa Y podemos ir tranquilamente Y cogerlas Sus mierdas ¡Nen! Soy un depredador alfa O sea ¿Cómo depredadores Que ya de por sí son alfas? ¿Soy un depredador Omega O más? Mira esto tío ¡Puto bicharraco! ¡Es enorme! ¡Mira esto! ¿Cómo es posible? Pescado Pescado de primera crudo Cuidado eh De primera Toma 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 ¡Sí! Uy te da muy poquito eh Pero de primera ¡Oh! Y más cosas Regalos Regalos ¡Oh! ¡Oh tesoro! ¡Sí señor! Maravilloso Espero que no venga su madre O algo así O la parienta A ver ¿Y eso qué pollas es tío? Eso es un sauro Oh mira Le está persiguiendo un pequeñín de esos Un dilofosaurio Vale Y eso me gustaría ir ahí también tío De hecho esta playa debería hacérmela Ahora que puedo matar más o menos los dilofosaurios Porque soy nivel Nivel Bueno no sé qué nivel soy Pero coño Ya tengo un poco de Reputación ¿no? Para Vamos a ir Vamos a intentarlo ¿Cuántas flechas llevo tío? ¿Muchas o qué? 29 Vale Son bastantes Con esto podemos hacer cosas Vale Lo que Espera un momento Estaba con peso ¿verdad? Sí claro No puedo moverme Tengo demasiado peso Ah que asco esto No me gusta Bueno iremos lentos Pero Pero seguros espero No sé Qué bien tío Estas aguas no hay No hay pirañas al menos Menos mal tío O al menos no nos hemos encontrado con ninguna Había alguno tío Tío saurio por ahí Bueno sí que coño Sí que había alguna piraña Sí que había alguna Sí Pero no muchas Debe ser raro que spawnen por aquí Que aún así Ha spawnado un Megadodon ¿Sabes? Que tampoco es aquí como Bien 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 Poco a poco estoy venciendo a mis enemigos El Megadodon derrotado Y sin que me matase Cuidado eh Cuidado aquí eh Un pequeño detalle de pureza Que ya implica mejora Cuidado El El Sarcosuchos Muertísimo La Titanoboa Muertísima Y ahora me falta el Spinosaurio Que ya llegará ya Paciencia Vendrá ese día Y ya veréis ya Si no lo mato será mi esclavo Voy a hacerme esclavo O sea Mis esclavos van a ser carnívoros todos No voy a Bueno no sé si decir esto así en voz alta Pero No voy a coger ningún animal Como esclavo Que no sea carnívoro No lo sé Hombre un Pasarodofus Me vendría bien la verdad Para correr Supongo que sirve para ir más rápido ¿No? Para todos lados Y entiendo yo que Irá bastante bien esto Pero bueno Pero no sé cómo sea No sé cómo se hace Tío Es complejo El asunto Vale Carne de pescado de primera Vale Esto está quemando todavía Guau Maravillosa Guau Pescado de primera Es que esto Esto Buuuh Ey no se estaquea Pescado crudo Pescado crudo Comer carne Se estaquea de 40 en 40 ¿O qué? Ay no Esto es el pescado de primera Esto no Esto no es Espérate que se haga uno Y lo quito No sé cuánto tarda esto Mira ya está Vale A ver Hazte No se puede estaquear esto parece Comer carne cruda Te quitará un poco de hambre Pero es saludable Para los humanos Este corte Ah pero no es saludable Este corte Excelente se pudre muy rápido La mayoría de los carnívoros Prefieren la carne cruda A la carne cocida Vale Esto es para darle Al colega ese Esto es para darle Al tío ese Tío Al Pero claro Ahora no sé dónde está El bicho ese ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Ahora no me sabe Otro trofeo Ey esto es un equipamiento Tío Me lo puedo poner Ay he vuelto A abrir esto Me cago Vamos a Ey ¿Por qué no llevo nada? What? ¿Me lo he quitado? ¿Qué? ¿Cómo? No me lo había puesto antes Tío No entiendo nada macho Yo lo digo en serio Estos controles A ver esto ¿Qué? ¿Se ha cocido ya de puta madre? Buah mirada Esto debe ser Excelentísimo Voy a guardarme una cruda Es que ya se va a caducar esto Ya Da igual Va a caducar No pasa nada A ver si me da ¿Cómo que pasa? ¿Sube mucho o qué? Es como muy buena ¿No? Debe ser muy buena Entiendo que sí Ay dale tío Que no quiero Abrir esto Ahí está Vale Ropa Ropa Vale Así sí ¿Veis? Tengo esto Tengo semillas De otros tipos Aquí tenía de patata Bueno no Aquí no sé dónde Tenía de patatas Ahora hay que hacernos orden Tío Que tengo un desorden mental Va Tengo más madera Más madera 220 Y creo que eran Como 500 Ay 500 no tío Como 200 Y pico 250 Creo que eran Para hacerme la balsa Vale Esto se va haciendo A ver Vamos a mirarlo así rápido 200 y pico eran 250 Sí Vale Vamos a coger pues más Creo que me va a faltar Fibra más que esto Fibra Fibra tengo que llegar A 125 Venga va Hombre el arco Realmente nos ha ido Muy bien en general Es un arma que Bastante preferente Antes que Que hacerte Que sé Un garrote Por ejemplo Disparar de lejos Es clave Tío Entonces hacerte Muchas flechas Pero aparte Puedes aprovecharte De estos bugs Que se quedan quietos Los bichos Y tú te aprovechas Ahí que están súper quietos Y tú les vas dando Tranquilamente Y aquí no ha pasado nada Así que está bien guapo Viva dos bugs En todos los juegos Que no se vayan Nunca Por favor Va a 39 Y un poquito Y un poquito más Con esto ya Con esto ya tendré Vale Pues ya podemos Fiebre ya tengo Fiebre ya tengo Fiebre ya tengo ¿No? Sí Fiebre ya tengo De sobra Todo esto Ahora vamos a pasar Un montón Pero no os preocupéis Y las pieles Creo que estaban aquí ¿Cierto? Sí Maravilloso Vamos a fabricación Y vamos a hacer Una balsa Ahí está Vale Luego ¿Qué más? Pues tengo que hacer Uno de estos Para ponerlo Ahí Y luego Tres de estos Y una entrada O sea Hostia Esto vale un montón En verdad vale bastante Vale bastante madera El resto no vale tanto Vale Tengo ya pues La El de este Esto 85 kilos Hombre Es que claro Tiene sentido Pesa un montón Tiene que pesar Un montón Vamos a dejar Cosas Ay aquí no puedo Dejar nada más No nivel Sí Por hacer una balsa Vamos a tirar esto Que es carne hecha Mierda ya Vamos a dejar aquí En el inventario Dejaremos Esta carne Esta me la pillo Y aquí ya tenemos Un stack y pico Perfecto Y aquí Vamos a dejar Esto 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 que es lo que pesa más Ya puedo correr Supongo No no puedo correr Todavía Bueno Vamos a ponernos Esto aquí Y vamos a Ponerla En el agua Pero antes Subiremos de nivel Que nos ponemos Más peso Tío Hostia Hostia Que puto susto Me cago en la puta ¿Qué eres tú? No 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 me metas Joder Y lo he matado Así eh Menudo pro Chaval Soy un profesional Pero me ha hecho Me ha roto algo Hijo de puta ¿Por qué me rompes cosas? Muere Muere Puto Muere Joder ¿Cómo me hago para curarme? Yo no sé cómo va esto O voy a ir perdiendo vida Hasta que me muera No sé Porque no tengo ni idea La verdad No sé cómo funciona Tengo que descansar aquí En una cama ¿O qué? ¿Me acuesto? ¿Ya se recupera esto? ¿O qué? ¿Cómo va? No, ¿verdad? No, creo que tienes que morirte O algo Vamos a matarnos Porque que si no Va a ser una mierda esto Vamos a morir ¿De qué manera podemos morir? Vamos a dejar esto aquí Que es importante La balsa Para ir más rápidos Volvemos aquí Ahogados Ya Ay, qué bonito Ay, qué bonito ¿Esto podemos cogerlo? No ¡Ictiosaurio! Amigo Coloca comida En la última ranura Para domesticar No tengo comida Creo Creo que no tengo No, tengo esto La última ranura Toma comida ¿Te he domesticado ya o qué? ¿Dónde estás? Toma, toma Ay, me había comido sin querer No quería comérmelo Quería dártelo ¿Cómo te lo doy? En la última ranura Te has ahogado Te estás ahogando Oh, no, no puede ser Me estoy ahogando ¿Quién lo diría, verdad? No, Ictiosaurio Sálvame Oh, vaya he muerto No pasa nada Ahora estamos Ay, puedes spawner A otro lugar también Oh, claro Hostia, claro Uy Tío, puedes poner una cama Vale, bastante la pena Vale, ¿dónde hemos muerto? Joder, bastante lejos, tío Uy Trilovite Me siento seguro Mirado, está ahí Vale, ya está Ya estamos curados ¿Veis? Me va a ir más rápida de curarse Aquí en En Dinópolis Y más carne para mí Carne de ser humano Mmm Perfecto Vale, pues Vamos a meter la balsa por ahí ¿Tienes frío? No pasa nada No problemo ¿Dónde está la balsa? Hostia, ¿dónde la he dejado? Aquí Así Qué susto Susto Vale, vamos a dejarla Ahora sí Poder ser Que no vaya Que no venga aquí ningún otro bicho Ay, espera, espera Bueno, sí, que coño Vamos a dejarla Primero la dejaremos Y luego haremos La casita pequeña así Para hacer Para montarla ahí ¿Vale? Entonces esto es el Nueve Vale, como la coloco Como la coloco Vale ¡Hola! Hostia, ya está Ya la he puesto No he hecho nada más Vale Propietario de humano Manejar ¡Hola, Nen! ¡Oh, qué guapo, tío! ¿Puedo quitarlo de algún modo? Supongo que no Supongo que se queda aquí Y ya está Hasta que sea destruida Bueno Vale, ya tenemos esto hecho Vamos a hacer ahora En la pequeña casita Y nos iremos a la otra isla O sea, a la otra orilla Isla, no Orilla Hostia, ¿a otro nivel? ¿Cómo es? Ah, porque Es verdad Porque estaba Nos ha dado el tío ese Y claro, claro Claro, claro Vale, pues nos pondremos Creo que más peso, ¿eh? Es que el peso Para mí vale mucho Significa mucho para mí Vale A ver Vamos a hacernos ahora Lo que es la casa Entonces Vamos a coger Mucha más madera Y vamos a dejar cosas No sé exactamente Bueno, esto sí Es que Es lo que os digo Que lo tengo todo desordenado Y es una mierda Porque ahora, ¿qué, tío? Tienes que Dejar cada cosa En su sitio No sé cuál era El de materiales así Orgánicos Mira, este va a ser No tiene muchas cosas Este Pues ponemos aquí Todo lo que son Frutas Y cosas de estas Semillas Frutas Vale, tampoco hay mucho espacio Pero yo qué sé Mira, yo creo que con esto Suficiente Aquí, ¿qué tenemos? Mira, que tenemos piel Pues ponemos aquí más piel Tenemos estas vengadas Antorchas Y tenemos esto Todo tiramos Y flechas Vamos a dejar unas pocas Por aquí también Creo que tenía ¿O no? Ah, pues no Vale, igual Dejaremos Dividir A la mitad Dejamos la mitad Estas 15 Vale Llevo mucha comida Eso sí A ver esto Todavía queda Un montón Vamos a dejar también comida Es que tengo demasiada comida Tío No sé Vamos a ponernos la mitad De cada cosa Para comer De manera De manera Equilibrada Vale Vale Entonces Vale, perfecto Entonces Vale, no tenemos materiales de nada Vamos a coger más Pues, venga Madera Vale, y fibra también Qué coño Hay que coger un poco de todo De hecho tenemos por ahí Pero Es que lo acabo de dejar Tío, no sé Hablo por Para las paredes A veces Dejo cosas Y Y las tengo que usar después Pero las dejo A ver Creo que eran Eran como 40 o así Por pared El piso eran 60 No es mucho, eh Tened en cuenta que son 4 paredes 4 paredes Y el piso Coño No puedo hacerlo Me faltan Fibra Vale, fibra Ya tengo Joder, cuántas ver Yo quiero fibra No mil millones de frutos Vale, fibra Ahora sí Y con el pico Cogeremos Minerales Mira Aquí habrá Silex Ahí está Has defecado Has defecado Vale Vamos a hacernos Eh Hostia, me falta paja Bueno Hostia, es verdad Hay que coger paja Tío ¿Con el pico se cogía? Creo que sí Sí, sí Mucha paja Vale Son 10 por crafteo Así que con esto Ya nos valdrá Más o menos Más o menos Un poquito más Vale, ya está suficiente Vale Uy Tío, está haciendo No, qué coño Mejor, ¿no? Que se haga de noche Si vamos así por la noche Mejor Antes lo he dicho Y creo que puede funcionar Así los bichos no te molestan De hecho, la titanoboa Vimos una titanoboa Volviendo de noche Y con el fuego No nos atacó Entonces puede ser Que realmente Se los repele O sea El fuego Haga que se vayan Los dinosaurios Lo que dice dinosaurios Dice cualquier bicho De esos O sea, ya me entendéis Vale, haremos esto Haremos una Dos Y ya Y no puedo hacer más Bueno, vamos a picar Voy a hacer tres Tres Y después La que nos pondremos Donde nos pondremos La puerta Para estar un poco seguro Yo que sé Joder, macho ¿Puedo picar un árbol? Por favor, gracias Joder, este Ha durado este Vale, a ver ¿Eh? ¿No? ¿No puedo? Ay, me falta fibra Coño Es la fibra El factor Limitante Vale, aquí tenemos un montón Vale, creo que ya estará, ¿no? No Una de estas Esto Y la puerta Maravilloso Pues ya está Tenemos todo Oh, pesamos mucho Ah, no, que coño Estamos construyendo Por eso no podemos Ahora corremos, sí Pues ya está Lo tengo todo Vamos a coger la lancha Iremos ahí Y a ver si podemos establecer Una pequeña base O algo por el estilo Que nos vaya bien Vamos a comer Que estamos en la mierda Comida saludable Vamos a caballar un poco Mar y montaña Y el fuego Supongo que esto ya estará Supongo Pues todavía no Joder, ya ves Vamos a poner esto aquí Todavía no Pero casi Y esto Bueno, esto lo guardamos Esto se va a poder ir Todavía vamos a tirar Vale, esto me lo llevo Y esto vamos a apagarlo Por cuatro Por cuatro Como me diré ahora Un momento, tío Seguirá Seguirá, seguirá Consumiendo Y no me apetece ¡Wey! ¡Bien! ¡Balsa! Vamos a darle ¿Cómo? ¿Cómo coño? ¿What the fuck? Hostia, mirad Estás ahí, tú ¿Cómo va esto? Va, tienes que Giras con Vale Güey Está bien Porque es súper cutre Todo lo que es el A ver Ahí no hay bichos, ¿no? ¿O sí? No hay bichos ¡Wow! Un momento, un momento, un momento Uy, uy, uy No, no, no Joder, cuánto cuesta girar esto No, no, no Para allá, para allá Vale, vale Si giras tú Gira más rápido Es que ahora he pensado Tío, hay que hacernos una cama también Para poder ir ahí De teleport Si morimos Porque si llego ahí Y me muero por Y que se Sale ahí Y me muero Y me muero ¿Luego qué? ¿Quién va a pagar el entierre? No ¿Luego qué? ¿Qué pasa, tío? No puedo volver Porque tengo que hacerme otra Otra balsa O bien Ir, en fin Ir nadando Pero una puta matada Entonces hay que hacernos una cama Me cago en la hostia A ver Cama Cama Tenía mucha piel Creo que tengo para hacerme una, ¿no? ¿O no? 40 de piel Vale, no es tanto, ¿eh? Vale, no es tanto Tengo Tengo 20 21 Aquí Aquí, pero Creo que debo tener en otras partes Aquí no tengo Aquí no tengo Vale, haremos esto Iremos ahí Ponemos eso Y lo dejaremos aquí, ¿vale? Que no sé cuánto llevo Pero seguro que llevo un montón Como siempre 37 37 Vamos, tío Dime que tengo más Dime que tengo más No Ay, sí, sí 20, 20 Oh, 20 De sobras De sobras ¿Qué más? Madera Paja Fibra Vale Madera Bueno, madera ¿Cuánto era? ¿Era mucha o qué? 15 Vale, me va a faltar un poquito Paja Paja Creo que tenía Vale Un montón de paja Y fibra, ¿no? También Paja Fibra Vale, fibra Vale Y madera Puedo coger un poquito De aquí Vamos a cogerlo todo Hacemos otra cama No creo que sea muy bueno Esto de hacer tantas camas Tantos puntos Vengo que hay que hacer menos Pero Yo qué sé, tío No he jugado nunca Y quiero ir seguro ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Vamos a dejar Ah, no Esto aquí no Aquí no Aquí no, he dicho He dicho que aquí no Vale, esto aquí Esto aquí Y esto ¡No! No quería repararlo No quería repararlo Ah, claro No puedo poner nada Tirar Hostia, es verdad Que esto tampoco puedo Pues me cojo esto, tío Yo qué sé Vale, vamos a ver Tengo la cama Tengo todo Vámonos Vámonos, átomos Vámonos Triceratopes 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 Va a hacer un nombre De Vale Güey Gira, gira, gira ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Turbo! 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 ¿Con el ship ¿Es turbo o algo? No, creo que no Nos va a salir el Megalodon Nos va a salir el Megalodon Y vamos a reír un montón Y además rima Mientras voy a comer un poquito ¡Ay, ay, ay! Tienes frío ¡Ya, ya, ya! ¡Se, se, 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 se! Si me hago un fuego Se asustarán Si me hago un fuego de tierra O sea, de esos de suelo Los Enemites Los Dinosaurs No parece que hay ningún bicho De momento Uy, ahí hay uno Un Sarcosuchus Putos bichos Animales de mierda Vale Es que esto Esto me lleva tiempo siempre Y me da Me pone muy tenso siempre Cuando estoy ahí Metiendo cosas Paredes Esto fuera No sé muy bien por qué Pero No me mires No me mires No me has visto Sarcosuchus No sé dónde está Pero seguro que se acerca Porque este juego Ya sabéis que incita A que mueras Entonces Se tiene que acercar Seguro Vale Y aquí a la cama ¿Entra? ¿Cabe? ¿No cabe? No me jodas, tío No puede ser No puede ser No entra aquí Me cago en la puta La puta dolor Pues nada Ahí no puedo ponerla Hijos de puta No puede ser No puede ser Que no cabe No que Sí, sí, sí Que cabe Vale, vale, vale Ya está Vale, es porque estaba yo ¿No supongo? Oh, Dios Llueve Qué bien Bien Pues hemos llegado aquí Perfecto Tenemos otra más Está lleno de camas Este mapa, tío Más que de zonas exploradas Está lleno de mapas Y ya os lo digo yo Vale, pues ahora Ahora es cuestión De... Vamos a cerrar esto Vamos a volver Y lo que haremos Será Dejarlo todo No sé si dejarlo aquí Es que vale Tampoco Espérate un momento Qué cosas llevo, tío Es que podemos ir, eh Vamos a dejar el vídeo por aquí Vale, vamos a dejar el vídeo justo aquí Pero... Bueno, ya ver Además esto explota Vale Vamos a dejar el vídeo aquí Pero lo que haremos será Básicamente ahora aquí Hacernos como una base ¿Vale? Haremos... Bueno, haremos un fuego en el suelo Para que ya se asusten los bichos O algo Y tenemos aquí la cama Vamos a dejar todo aquí En la caja esta Para tenerlo Y luego lo que haremos será Movernos Y explorar por aquí un poco Las zonas estas No sé A ver qué encontramos Si os parece ¿Sí o no? ¿Sí? Venga, pues En fin, nada más Hasta el próximo vídeo Y nos vemos Vale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!